El volcán Popocatépetl aumenta sus exhalaciones y en las últimas 24 horas de monitoreo registra más de 100 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza y más de una hora de tremor, informa el Centro Nacional de Prevención de Desastres. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en su visita a Tel Aviv muestra su solidaridad con su oleado Israel en el sexto día de guerra y dijo que no hay ningún pretexto para estos actos horrendos y que Israel tiene derecho y la obligación de defenderse. Jorge Vilda, técnico español que comandó al equipo femenil de su país, ahora toma las riendas de la selección de marruecos femenil, así lo anunció la Federación Marroquí en un comunicado oficial en su página web. Una nueva oleada de demandas sobre la inteligencia artificial. Por su parte, Google defenderá a los usuarios de sistemas de inteligencia artificial generativa en sus plataformas Google Cloud y Workspace, si son acusados de violación de la propiedad intelectual. Google Cloud. 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 Gracias por ver el video.